Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras, ahí puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre, mi chulo, el trima y el A mis parces, a mis salos, a cano, el Best for life is just the summer or the spring Amigos para siempre I feel you need me when we are back Just knowing you are in this world can warm my heart Best for life is just the summer or the spring Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, el trima y el A mis parces, a mis salos, a cano, el Best for life is just the summer or the spring Amigos para siempre I feel you need me when we are back Just knowing you are in this world can warm my heart Best for life is just the summer or the spring Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, el trima y el A mis parces, a mis salos, a cano, el Best for life is just the summer or the spring Amigos para siempre I feel you need me when we are back Just knowing you are in this world can warm my heart Best for life is just the summer or the spring Amigos para siempre Amigos para siempre